Música Tenemos hoy al embajador Oscar Hernández de la Cancillería de Carrera. Oscar, ustedes hicieron hace poco un evento interesante sobre Mercosur. Venezuela tiene interés en conocer lo que es el Mercosur. Estamos retrasados en la parte legislativa y en las prácticas comerciales. ¿Cómo estuvo ese evento? Sí, estuvo muy bien, muy interesante. La participación de un grupo de empresarios muy interesados en ver cómo se insertan en esta realidad porque formamos parte de Mercosur, lo cual nos da una cantidad de opciones y de oportunidades para los negocios. Por una parte, pero también porque ahora formamos parte de una zona económica integrada que nos permite también la movilización de personas y donde hay una serie de normativas que también es un atractivo. Y lo que significa es también una manera de que los empresarios se recuerden que esto es una nueva realidad. O sea, está Mercosur allí, hay ahí extraordinarias oportunidades, grandes experiencias que aprender de muchos de los países desde el punto de vista comercial y económico. Bueno, ahí fundamentalmente hicimos lo que llamamos el ABC de Mercosur. Se pasó revista todo lo que es Mercosur hoy día, cuáles son en general las normas y las disciplinas, cuál es la situación de Mercosur a nivel del comercio internacional, cuál es la situación de sus alianzas estratégicas, las negociaciones que están en curso, cuáles son las oportunidades de negocio en los distintos sectores, desde franquicias hasta el sector de servicio, comercio, cuáles son las fortalezas que hay y cuáles son las potencialidades que tiene Venezuela, tanto en sus opciones de buscar un desarrollo hacia la exportación, sobre todo a la parte norte de Brasil, pero también de alianzas estratégicas en nuevas inversiones y en nuevas áreas de servicio fundamentalmente. Entonces la gente está muy complacida. Porque son más de 15 años que Mercosur está funcionando. Venezuela se acaba de incorporar, hay que ponerse al día, ¿no? Hay un periodo de cuatro años. Bueno, tenemos cuatro años para cumplir con todo lo que sería la normativa de acceso a mercado y también en cumplimiento de lo que se refiere, por ejemplo, al área referida a migraciones. Eso es un tema que es muy importante, que los empresarios aquí se quedaron como una especie de congelamiento, se los olvidó que eso estaba en la agenda. Y esta participación en este evento, contamos con más de 80 empresarios, con la participación de especialistas. Ya estuvo Eduardo Porcadelli, especializado en el tema de inversiones. Estuvo Gonzalo Capriles, que es un hombre que conoce muy bien toda la parte legal de Mercosur. Moisés Itán, que se ha especializado en estos temas de Mercosur. Y también me correspondió un poco presentar cuál es la situación en el área migratoria. Y además contamos con el apoyo de distintos expertos, incluyendo el embajador de Perú, que estuvo acompañándonos. Y fue también muy importante porque también dio la visión de ese vínculo de Mercosur desde la perspectiva ya de la Unión del Pacífico y desde la misma visión de Perú. ¿Qué ha cambiado para los empresarios ahora que están en Mercosur y para los estudiantes, por ejemplo, y profesionales? Bueno, para los estudiantes se presentan una serie de oportunidades para estudio. Acuérdate que hay hoy día muchos estudiantes venezolanos que ya están estudiando en Argentina. Para los empresarios se abren opciones para nuevas inversiones, para hacer alianzas estratégicas con empresarios, tanto para importación como para exportación. Y sobre todo porque hoy día tú puedes tener la opción de residenciarte, por ejemplo, tanto en Argentina, en Uruguay, de una manera flexible, gracias a la asociación estratégica que tenemos. Entonces, hay una cantidad de oportunidades que se presentan. Es una nueva realidad. Venezuela ya no es que está pensando en ingresar a Mercosur, ya somos miembros, lo que significa que entonces tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, obligaciones y los beneficios que otorga una asociación estratégica de esta naturaleza. Por cierto, hay una instancia también jurídica, no jurisdiccional, para las controversias que puedan existir ahora que Venezuela es miembro. Sí, hay un órgano de solución de controversia que no tiene los niveles, por ejemplo, de sofisticación que tienen otros órganos de solución de controversia, como sería el mismo de la OMC, pero es una instancia para poder solucionar y llevar los temas y la diferencia que puedan existir en relación a acceso a mercado, negociaciones, etc. Hay elecciones en Brasil, ¿cambiaría mucho el hecho de que Neves gane las elecciones o sigue el Mercosur con la posición brasileña con Dilma Rousseff? Bueno, fíjate, hay una cosa, Brasil es un país que tiene instituciones sólidas, tiene una diplomacia que se caracteriza por permanencia en el tiempo, vendrán los matices que otorga una nueva realidad, si es que se produce efectivamente el cambio, las encuestas están indicando que el péndulo está de regreso, sin embargo, considero que ahí una de las cosas que haría un gobierno de un nuevo signo es tratar de oxigenar a Mercosur, tratar de resolver algunas de las dificultades y los problemas que han colocado a Mercosur también en una situación un poco complicada, las diferencias con Argentina, la decepción de Uruguay, que se siente que hay una serie de incumplimientos para el acceso a mercado y de beneficios que tenían previsto a lo largo del proceso, pero que al final forma parte de toda la dinámica de un proceso de integración que siempre son procesos que tienen una permanente actividad y negociación y de cambios y por supuesto un nuevo cambio de gobierno seguramente va a buscar oxigenar las relaciones. Esta noche es el primer debate entre los dos candidatos ya presidenciales, Neves y Dilma Rousseff, Neves con una posición además con el apoyo de Marina Silva y una política más pragmática de Rousseff aparentemente cambiando un poco también hacia un centro que no tenía Lula. Sí, bueno lo que se perfila es toda esta variedad de situaciones que se presentan en el marco político, por ejemplo siempre decimos que la política no es estática, pueden pasar cosas que no están previstas, los analistas nunca vieron la posibilidad de Neves llegar a ganar en la primera vuelta, de llegar a la segunda vuelta y sin embargo vemos estos cambios donde una excandidata más bien de tendencia de izquierda, incluso hasta más radical, hoy se suma a la socialdemocracia y lo que pareciera entonces que va a haber un cambio y una posibilidad de nueva oxigenación también en la política porque el gobierno de la presidenta Rousseff pues también representa ya 12 años de gobierno del PT y seguramente en el país están buscando también nuevas oportunidades, nuevo oxígeno en esa materia. Queremos también un comentario sobre Bolivia pero después de los movimientos comerciales y también sobre algunos hechos del Medio Oriente que están sucediéndose en los últimos tiempos. Ya regresamos. Estamos conversando con el embajador Oscar Hernández, le preguntábamos sobre Bolivia, una elección bien interesante, un crecimiento económico claro, un diálogo que se ha abierto, parece que ha madurado en el poder, ¿no? Bueno, no solamente ha madurado sino que ha hecho un buen gobierno. El resultado electoral del domingo que era previsible realmente es un indicativo de que cuando se hacen las cosas bien se cobra. Evo Morales con un equipo de profesionales que lo han estado acompañando ha logrado generar una sensación de que el país tiene futuro, hay crecimiento económico, están este año casi cerrando con 6% de crecimiento económico que es algo realmente extraordinario. ha logrado acercarse al sector empresarial que en parte de ese sector también lo apoyó en esta oportunidad, logró ampliar su base electoral, prácticamente ganó en todos los departamentos excepto en Beni, mantiene un equipo fuerte sobre todo en el sector económico, ahí está a la cabeza el ministro Arce, que es el ministro de Economía, ha sido un hombre que ha manejado la economía con un gran equilibrio. Entonces vemos un gobierno de izquierda que independientemente de su discurso ha logrado manejar el tema de la inclusión social, pero manejando la economía de una manera responsable. O sea, hoy la economía es fundamental para cualquier gobierno, éxitos económicos garantizan elecciones, fracasos económicos, derrotas, ¿no? Claro, porque al final la gente lo que quiere es percibir que los bienes de la nación, los recursos de la nación están bien distribuidos, que tienen garantizado el desarrollo social, que se ve que los recursos de la nación están bien invertidos en distintas áreas, en la infraestructura, en la salud, en la educación, y eso es parte de la percepción que durante estos años ha logrado Evo Morales, sobre, en primer lugar, garantizando la inclusión de los sectores que fueron marginados durante muchos años, pero entendiendo que la economía es un tema serio, que hay que saberla manejar y ha utilizado las mejores herramientas y la gente más proa que tienen en el país para manejar la economía. Entre ellos, el ministro Arce, un hombre que viene del Banco Central de Bolivia, un economista muy respetado por el Banco Mundial y por el propio Fondo Monetario Internacional. Amigo y compañero del presidente, Jaimara también, pero con una gran disciplina, ha manejado la disciplina fiscal de una manera excelente y han aprovechado también todo este boom de los precios de las materias primas y han desarrollado una economía que hoy día es una de las economías más sólidas de mayor crecimiento en América Latina. Usted fue mejor alterno en Ginebra, donde es el centro fundamental de la diplomacia, especialmente a los derechos humanos. Vamos a dar una nota para oír su comentario, porque también hay la violencia en el mundo, el terrorismo, y creo que hay un reclamo por esos derechos humanos. Veamos la nota y venimos al comentario. A la reunión asistirán los más altos rangos de las fuerzas militares estadounidenses y el mandatario de la nación norteamericana, Barack Obama, así como también los jefes del ejército y representantes de gobierno de otros 21 países, con el fin de discutir los esfuerzos de la coalición en la actual campaña contra el Estado Islámico y evaluar nuevas estrategias. El presidente francés, François Hollande, instó a todos los países miembros, como a aquellos que no forman parte de la acometida antiyihadista liderada por Estados Unidos, a suministrar los medios para defenderse del terrorismo. Siria e Irak continúan siendo escenario de combates entre militantes de ambas regiones que buscan frenar la escalada rebelde y el movimiento ultranacionalista que busca expandir su califato. Entre tanto, Turquía bombardeó sedes de partidos de oposición rompiendo con la tregua alcanzada entre las partes desde el año 2012. Esto luego de la serie de protestas suscitadas en el territorio ante el llamado del Partido de los Trabajadores, donde instó a la población kurda a protestar por la indiferencia del gobierno turco ante el avance del grupo rebelde en Siria. Sí, cuando vemos estas imágenes la gente se pregunta por qué el petróleo, si allí está el petróleo fundamental, el 60% del petróleo del mundo, los precios no han experimentado, como en otras crisis, lo elevado que significa el conflicto. Sí. Bueno, fíjate que es muy curioso porque eso es una de las preguntas centrales que mucha gente se hace, incluso gente que ve estos conflictos de una manera optimista en el sentido de pensar que eso va a beneficiar a Venezuela, va a beneficiar a los países productores de la OPEP. Pero una de las cosas que ha pasado es que los países de la OPEP han decidido no aumentar los precios del petróleo. El petróleo no se ha generado, a pesar del conflicto, una crisis mundial que hiciera preocupar sobre la situación del petróleo. Y después hay unas realidades, por ejemplo, que es el tema de los Estados Unidos, cuando Estados Unidos comienza a tener menos dependencia con el petróleo importado, que comienza a generar nuevas fuentes alternas, etc., pues la situación del petróleo, independientemente de crisis, que muchas veces ya están previstas y evaluadas, no necesariamente significa un aumento de la materia prima. Ahora, también en el mundo hay una recesión, las economías no están creciendo como debieran crecer, China ha disminuido su crecimiento, Europa, hay menos demanda del petróleo también, lo que indica que los precios podrían seguir bajando, ¿no? Bueno, exacto. Mientras los motores de la economía mundial, como son China y los Estados Unidos, y Europa, comiencen a mantengan unas recesiones, por supuesto, la demanda energética se reduce. Y eso es parte también de la situación que se está planteando con el petróleo actualmente. En Ginebra es la sede del Consejo de Derechos Humanos, creo que son 47 estados, funciona, cambió la Comisión de Derechos Humanos para darle mucho más eficacia. Hay algunas demandas en caso de Venezuela. ¿Debiera Venezuela hacer caso a esas recomendaciones en Naciones Unidas? Mira, yo creo que si tú eres un gobierno y un país que quieres ser proactivo en el área multilateral, sobre todo cuando has participado, vas a las Naciones Unidas, donde exige y das discurso solicitando la responsabilidad colectiva en tanto a las tragedias y los problemas que existen a nivel de la comunidad internacional, y tienes un foro como la Comisión de Derechos Humanos, donde se hacen evaluaciones y análisis objetivas, problemas serias sobre situaciones que puedan darse en un momento dado en un país, lo correcto sería que tú acogieras esas recomendaciones. No son recomendaciones, no son un mandato, no son vinculantes, por lo menos en el caso que se refieren a los dictámenes de la Comisión, pero yo creo que desde el punto de vista ético, moral, desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene un país ante la comunidad internacional, ese tipo de recomendaciones deberían de ser acogidas, porque al final es en beneficio del país, o sea, es una voz externa que te está diciendo, mira, independientemente de tus conflictos internos y la diferencia que tengas a nivel nacional, te estamos alertando de que efectivamente el procedimiento y la manera como se están utilizando las normas de justicia de tu país no cumplen con las resoluciones y con los compromisos que tú como nación has adquirido ante la comunidad internacional. Además, ahora Venezuela aspira a ir al Consejo de Seguridad, al Consejo de Seguridad son 15 miembros, dos responden a América Latina, no hay ningún otro candidato, seguro que vaya, tendría más responsabilidad moral para hacer caso a las decisiones. Exactamente, porque muchos de los temas que se tratan en el Consejo de Seguridad tienen también que ver con los temas de violación de derechos humanos. Muchas de las reacciones que se dan en el marco del Consejo de Seguridad se dan precisamente por la violación en los estados, en conflictos, en donde por supuesto la violación de los derechos humanos está presente. Entonces, como responsable ante precisamente un foro internacional del cual formas parte, quieres ser proactivo y quieres ser reconocido, precisamente por esa razón debería de no darse una reacción ligera, donde siempre creemos que se están interviniendo en los asuntos internos de tu país porque vengan organismos internacionales y te den recomendaciones o consejos sobre lo que debería ser la forma de actuar en distintos temas, no solamente el tema de derechos humanos, estamos hablando en materia de comercio, en materia de protección del ambiente, etc. No quiero terminar la entrevista sin una referencia porque usted ha venido también trabajando el tema de las migraciones y los consejos a los venezolanos que muchos piensan emigrar, tiene que tener información pero también claridad en lo que está pasando. Bueno, hemos estado trabajando en el tema de las migraciones y fundamentalmente muy preocupados con esta situación que la llamamos trágica de tantos venezolanos que están optando por irse del país por razones objetivas, por las distintas situaciones que se están presentando en el país, pero siempre decimos que lo más importante no es tomar la decisión, sino evaluarla debidamente y prepararse para ella. Vemos muchos venezolanos que podrían dar la mejor de sus contribuciones al país simplemente tomando el camino corto, pensando que irse a otros destinos es la manera de resolver los problemas o la visión que tengan con relación al país o las dificultades que tengan y consideramos que entrar en un proceso migratorio es un tema sumamente complejo y difícil para el cual hay que prepararse debidamente y pedir apoyo. Además una fuga de cerebros terrible para la vida del país. Muy alta, tenemos cifras casi de un millón de venezolanos que han dejado el país en el último año y cuando vemos el nivel de esa migración es una de las migraciones más altas a nivel de capacitación que se ha dado porque estamos hablando de casi del 90% de profesionales universitarios que forman parte de las corrientes migratorias venezolanas. ¿Cómo incitarlos a regresar? ¿El país los necesita? Bueno, eso serán políticas públicas que se tendrán que hacer, tendrán que haber políticas de incentivo, o lo que llaman políticas de retorno, en donde en algún momento el Estado pueda tomar medidas que sean de estímulo para que muchos venezolanos regresen y también tendrán que cambiar las condiciones objetivas por las cuales muchos venezolanos deciden irse del país. Bueno, muchas gracias, embajor. Nosotros vamos a seguir con otros escenarios, otras noticias y otros análisis, pero con esta nota también referida a la situación de Goliense en el Medio Oriente. Nora, de 15 años, y Sahra, de 17. Dos jóvenes francesas que decidieron abandonar a sus familias y unirse a la yihad islámica. Son dos de las muchas que han querido unirse al califato. La fuerte propaganda del Estado Islámico cala entre los más jóvenes y atrae a muchas de ellas. Una vez allí, descubren la realidad. Matrimonios forzados, sometimiento a la ley islámica, una vida con mucha vigilancia y con poca esperanza de volver a casa. El hermano de Nora partió a Siria en su búsqueda. Cuando la encontró... Le pedí que volviese conmigo, pero comenzó a golpearse la cabeza contra la pared. Después de todo lo que hice por ella, solo contestaba, no puedo, no puedo, no puedo, mientras seguía golpeándose. Las familias sospechan que las jóvenes viven bajo coacción y amenazas, y que temen huir de sus captores. La realidad del califato a día de hoy es que las jóvenes que han partido tienen poca esperanza de volver con vida si cambian de opinión. ¡Gracias!